¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya Hagamos de caso Señor que nos dice No endurezcan su corazón Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ti ciudad de Corazain Hay de ti ciudad de Bethsaida Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón Se hubiesen realizado los prodigios Que se han hecho en ustedes Hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia Cubiertas de sallal y de cenizas Por eso el día del juicio será menos severo Para Tiro y Sidón que para ustedes Y tú Cafarnaum ¿Crees que serás encumbrada hasta el cielo? No Serás precipitada en el abismo Luego Jesús dijo a sus discípulos El que los escucha a ustedes A mí me escucha El que los rechaza a ustedes A mí me rechaza Y el que me rechaza a mí Rechaza al que me ha enviado Palabra del Señor Queridos hermanos Hoy, primero de octubre Iniciamos el mes de las misiones Y este mes lo iniciamos justamente Celebrando la memoria de Santa Teresita Del niño Jesús También conocida como Santa Teresita de Lissier Una monja francesa Declarada por Pío XI Patrona universal de las misiones Junto a San Francisco Javier Ciertamente es entendible Que San Francisco Javier Sea patrón universal de las misiones Porque era un misionero Pero puede sonarnos un poco extraño Que una monja que nunca ha salido De su clausura como Teresita Sea también patrón universal de las misiones En realidad Esta declaración del Papa Viene porque En primer lugar Todos Todos hemos recibido el mandato misionero Con nuestro bautismo Nadie está excluido Ni siquiera aquel que no puede salir de su casa Todos estamos llamados A anunciar el Evangelio ¿Cómo? Con nuestra vida Con nuestras palabras Y también con nuestra oración Si no hay nadie Quien hable con Dios ¿Cómo podrán los demás Hablar de Dios? En segundo lugar Porque La clausura no significa aislamiento No significa individualismo Ese es el peligro Ese es el verdadero peligro Caer en el individualismo Cerrarme en lo que yo quiero En lo que yo pienso Dejar de pensar en los demás Dejar de rezar por los demás Sin embargo Una monja de clausura No es Necesariamente Una individualista Es una mujer Que ha entregado Toda su vida A sostener El trabajo apostólico De la iglesia De los misioneros A través de su oración De hecho Santa Teresita Rezaba muchísimo Por los misioneros Por aquellos que iban Sobre todo A los países no cristianos Cosa que a veces Nosotros nos olvidamos ¿No? A veces nuestra oración Es simplemente Por nuestras necesidades O por las necesidades De alguien que conocemos Muchas veces Nos cuesta Abrir nuestro horizonte Espiritual también Para poder rezar Por la conversión De los pecadores Por los que no conocen A Cristo Por los que salen A anunciar el evangelio Si nosotros no rezamos Por ellos ¿Quiénes rezan? Santa Teresita de Jesús Era un ejemplo De quien consagra Su vida A rezar Por aquellos Que anuncian El evangelio Además de ser Patrona de las misiones Teresita Es declarada Doctora de la iglesia Es decir que Un doctor Una doctora de la iglesia Es un santo Que ha indicado Un camino especial De santidad ¿Cuál es este camino Que nos ha enseñado Teresita? Es el camino Dice ella misma De la infancia espiritual Aprender a ser Como niños Ante Dios La santidad No es Buscar Modos extraordinarios Sino Sino Aceptar Abandonarnos Al plan De Dios Decía Teresita Como el niño Que se duerme Confiado Sabiendo que está En los brazos De su padre Un cristiano Que logra Esta actitud De dormirse Confiado En los brazos De Jesús Como quien Está en los brazos De un papá bueno Ese hombre Esa mujer Alcanza La santidad El camino espiritual Se basa En aquel texto Del evangelio Donde Jesús dice Que el reino De los cielos Es de aquellos Que son como los niños De aquellos Que saben Sentirse seguros Cuando están De la mano De Dios Y que sienten Terror A ser abandonados Por su padre El caminito espiritual De Teresita De Jesús Es el camino Del abandono No de hacer cosas No de buscar Que puedo hacer Sino de aceptar Lo que Dios me pide De aceptar Lo que Dios me da De aceptar Este aquí Y este ahora No vivir pendiente Del futuro Ni atormentado Por el pasado Sino de abrazar El presente Sabiendo Que el presente Está en las manos De la providencia Es la oportunidad Que Dios me da hoy Para amarlo Y para glorificarlo Entonces hoy Queridos hermanos Pidamos La intercesión De esta Grande Pero pequeña Santa Porque murió Muy jovencita De esta grande Y pequeña Y pequeña Santa Para que Podamos también Nosotros Seguir este camino De la infancia Espiritual Sepamos Abandonarnos Y confiar en Dios Como el niño Que sabe que está En los brazos De su padre Pero que también Podamos sentir En nuestro corazón El ardor Misionero Quien puede Que salga Y anuncie El evangelio Que pueda Trascender Las fronteras No solo Territoriales Sino también Y sobre todo Las fronteras De nuestra zona De confort Donde nos sentimos Cómodos Y estamos tranquilos Para poder Anunciar el evangelio Y el que no puede Hacerlo físicamente Que entregue su vida A la oración Por quienes se dedican A anunciar el evangelio Aquí En Estados Unidos En Brooklyn O en el mundo Que recemos Por nuestros misioneros Por tantas obras De misiones Que la iglesia Sostiene en el mundo Para que el amor Y la misericordia De Dios Puedan ser anunciados A quienes no lo conocen Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro pan Como trigo De los campos Pau sin De la cruz Se transformen Nuestras vidas En el cuerpo De Jesús Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Al proclamar Señor Tu obra admirable En Santa Teresa Suplicamos humildemente A tu majestad Que así como Te agradaron Sus méritos Así también Que sea aceptable El desempeño De nuestro servicio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque con la vida De los santos Enriqueces a tu iglesia Con formas siempre nuevas De admirable santidad Y nos das pruebas Indudables De tu amor Por nosotros Y también Porque su ejemplo Insigne Nos impulsa Y su piadosa intercesión Nos ayuda A colaborar En el plan divino De salvación Por eso Ahora nosotros Llenos de alegría Te aclamamos Con los ángeles Y los santos Diciendo Santo 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 es el Señor Doce el Universo Llenos de sanación Siendo la tierra De su gloria Los discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El misterio De la fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos Vamos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Teresita Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él Recemos diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Amén Amén Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena A la cena del Señor Tengo una palabra Tuya Para para ¡Gracias! 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 Que el sacramento Que acabamos de recibir Señor Encienda en nosotros La fuerza de aquel amor Con el que Santa Teresita Se entregó a ti E imploró tu misericordia Para todos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con ustedes Los bendiga Dios Todopoderoso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Podemos ir en paz O bien Vivosos Te adoramos Dios de gloria Y salvador Nuestras vidas Entregamos Como se abre al sol la flor, desvanece nuestros males y tristeza, oh Jesús. Danos bienes celestiales, llévanos de cosa y luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.